Quedó imputado por no cumplir con el decreto del gobierno nacional de respetar el aislamiento social y obligatorio, por circular sin ningún tipo de justificación y permiso. ¿De quién se trata? Del hombre de 49 años que era el conductor de esa camioneta Amarok, que circulaba y quedó empantanado en el lecho de la laguna Setúbal. Los abogados de la defensa, bueno, para no llegar a un juicio final, resolvió una aprobación con el pago de una multa económica. Lo mismo ocurrió con un motociclista de 35 años que también circulaba sin ningún tipo de permiso. El procedimiento fue realizado por fiscalía ayer por la tarde. El hombre que circuló con su camioneta por el lecho de la laguna Setúbal fue imputado y donó 20.000 pesos al hospital Cuyen. La actuación del Ministerio Público de la Acusación fue de oficio, porque toma conocimiento a través de las noticias periodísticas. El doctor Giavedoni, que es quien coordina el grupo de fiscales que quedó a cargo de la investigación de los delitos relacionados con el COVID, inicia las actuaciones, la investigación, después me la deriva a mí. Se trabajó con la Agencia de Investigaciones Criminales para tratar de identificar a la persona, al titular del vehículo y de lograr las evidencias que permitan realizar la imputación. Se ordenó un allanamiento del domicilio que se encontraba denunciado. Bueno, y se logró dar con la persona. En principio quedó secuestrado el vehículo y el teléfono celular. El imputado se presentó con un defensor particular, en este caso, y hizo un ofrecimiento de suspensión de juicio a prueba. Dentro de este ofrecimiento proponía una reparación económica a la sociedad, porque no hay una víctima particular, de 20.000 pesos. Bueno, se realizó la audiencia imputativa, ahí al mismo momento acompañó la constancia de depósito de la suma que había ofrecido como reparadora, lo cual se encuentra dentro de los criterios que estamos manejando en el MPA para este tipo de delitos, y teniendo en cuenta las circunstancias de las personas, también de los imputados. Y se procedió a hacer la suscripción de una solicitud de suspensión de juicio a prueba por el término de un año, que tiene que ser presentada, obviamente, al colegio de jueces, para su aprobación. No obstante, ya se hizo la devolución, tanto del teléfono celular, porque no tenía, ya no carecía de interés para la causa, y del vehículo particular del señor. El fiscal Orio, del Ministerio Público de la Acusación, señaló además que durante la presente cuarentena, y por incumplimiento de las normas, se secuestraron unos 180 vehículos entre automóviles, motos y bicicletas, y se abrieron causas a numerosos particulares. Estamos hablando de autos, camionetas, muchas motos, y algunas bicicletas también. ¿Se investiga la posible participación de la policía en el rescate de este vehículo o de agentes municipales también? Sí, la investigación en realidad sigue, en todos los casos sigue, porque es una investigación penal. Habría, según las notas periodísticas, habría habido participación de alguna persona perteneciente a la fuerza policial, y es lo que se está investigando, porque en realidad, en este caso, no hubo parte policial, no hubo... ¿Se actuó de oficio? Claro, se actuó de oficio. ¿La decisión del hospital Cushen es una decisión propia del diputado o una propuesta por parte de la Fiscalía? En la Fiscalía tenemos tres o cuatro entidades que nos han dado su CBU para hacer realizar este tipo de cosas, y fue una cuestión acordada, ¿no? Acordada entre la Fiscalía y el diputado. ¿Qué argumentos tiene individuos sobre qué hacía ahí en Maraguna? No, no hay argumentos. Todos los imputados tienen la posibilidad de declarar en la audiencia imputativa. En este caso, no declaró, no hay justificativo, digamos. Lo que, justamente, la imputación está relacionada con la circulación en la vía pública o en espacios públicos sin justificativo ni autorización legal para hacerlo.